En esta información de la Escuela de Formación de Usuarios, estamos con el maestro Luis Fernando Taseche y con John Roa, quien lidera el proceso. Bienvenido Luis Fernando, inicialmente lo veo muy compenetrado con la COP16. Claro, Enver, un saludo para todos tus suscriptores y las personas del canal de ustedes, que es el Magazine del Valle. Es algo que nos hemos ido comprometiendo desde hace más de 40 años. Lideramos procesos desde el periódico El Tiempo y en la ciudad de Bogotá, lo mismo que en La Costa, en La Guajira y en Barranquilla. Y después vengo a la ciudad de Cali y regreso a la patria y ahora con María Susana, desde el 10 de marzo, tomamos la actitud de sumarnos a la COP y empezar a trabajar con todo un equipo de profesionales, de ambientalistas. Nos reuníamos inicialmente en la Universidad del Valle, en una de las grandes auditorios donde hacía 46 años no iba. Y así ha ido empezando como un diálogo de saberes y ahora en un proyecto con ese hermano mayor de la responsabilidad social empresarial de Encali, que es John Roa, es un magíster en ese proceso, porque es bueno que todo el mundo lo sepa. John fue el ideólogo con un compañero que se llama el compañero Ortega y de otros compañeros que implementaron el proceso, pero el ideólogo de eso es una tesis de grado sobre las granjas, es decir, las huertas agroecológicas inteligentes. Y él, desde la Universidad Javeriana, ese magisterio se lo regaló a la ciudad, se hicieron unos pilotos y de ahí después viene la escuela de formación de usuarios de los servicios públicos domiciliarios y jodimos y jodimos y él, entre lenguaje y lenguaje, conversa y conversa, se metió en la COP. Y pues hoy están peleando, mis proyectos no pasaron, pero pasó el de la hermandad que hacemos entre nosotros y duré como cuatro horas inscribiéndolo y esos ejercicios hacen parte de potenciar ante el grupo la importancia de esta escuela, porque es volverlos agentes del cambio. Y ahora tenemos cinco líderes estratégicos que nos están apoyando. José Ruzbel hoy dio otros líderes estratégicos. Para nosotros es muy importante aquí la sede, porque la sede es nuestra casa materna, es nuestra casa matriz. Atrás de este espacio está un ejercicio donde el señor Taseche le ha dado por sembrar árboles y hacer un arboretum japonés de frutales, de cosas. Y ahí hay una expresión de esta casa materna, la queremos, la amamos. Durante estos últimos ocho, nueve años, llevamos para nueve años, amamos este lugar, por eso nos gusta que esté la gente aquí. Así vayamos al CESER, vamos a estar acompañándonos, por lo menos el joven John me ha hecho hablar, hacía rato no enseñaba, están celosos en medicina porque vengo para acá, están celosos en Felidia y en La Leonera y en otros espacios, pero es que el amor de la gente aquí es muy grande. Lo que pasó el jueves y el viernes fue una revelación. Y yo le mandaba las fotos a mis hijas y mis hijas, papá ya estás transmutando, eso ya nos da miedo. Pero la COD nos hace vibrar, sentir el corazón. La COD es la biodiversidad, es lo que llevamos en el corazón. Es la otra caleñidad que no se cree el cuento, que somos los dedos de los farallones, sino que los farallones son del mundo, del planeta. Es el lugar más biodiverso cerca a una ciudad y lo vamos a salvar entre todas, todos y los todes. Y gracias, Enwer, saludo a todo el Magazine del Valle, para que sean también todos los que ven este hermoso programa y este magazine, que la COD es de la gente. ¿La COD es de quién? ¡De la gente! Fernando, algo importante para destacar y comentarse a las personas que nos están viendo a través del programa, es que la mayoría de la gente no sabe lo que es la COD. ¿Qué es la COD? ¿Qué representa para Colombia y para Cali, para el departamento del Valle del Cauca, que seamos la sede de la COD 16? Yo creo que es la oportunidad para que aprendamos a autorreconocernos y autodescubrirnos que nacimos fue en el campo, que somos del campo y que toda esta naturaleza que tenemos en la ruralidad y que tenemos en ciertas ciudades, porque no todas las ciudades tienen lo que tiene Cali, es que tenemos una riqueza biodiversa que tenemos que defender. Y en las negociaciones de la COD Azul, pues tenemos que incidir y vamos a empezar a escribirles. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa es que todas esas 23 metas que se están negociando, se vienen negociando desde el 2010, 2011, y estaban demoradas hasta que en el 2022 apareció. Y una mujer llamada María Susana Muammar González lideró ese mensaje con 77 países. No pudo comprarlos, lo lideró porque es una mujer de peso científico, de peso medioambientalista, es una ecóloga y como ministra ha liderado que se haga acá. Y nos quedó el papayazo. Nos dieron la oportunidad a los caleños de volver a lo que dice un compañero de nosotros, Darío, que es que haya una sensibilidad, otra cultura, por querernos y amarnos más nosotros. Eso es la COD. La COD son varias negociaciones, varios escenarios, hay unos comerciales, hay unos de mercadeo, libre el que lo haga. Pero hay otro que es el de la gente, es cómo vamos a hacer que Cali sea la capital de la biodiversidad, protegiendo y salvando la naturaleza que tiene al frente y sobre todo algo, la naturaleza de cada una de sus familias, de los seres humanos. Eso es lo más importante. Si defendemos la biodiversidad humana, defendemos que somos parte de la naturaleza, como dice el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, cuidemos la casa común. Un abrazo para todos. ¿Cómo hizo John Roa para convencer al maestro que viniera a editar estas charlas de biodiversidad? Porque usted es el que lidera el proceso, la escuela de formación de usuarios. Pero, ¿cómo hizo para convencerlo a él? Bueno, acudí a su experiencia, a su sabiduría y creo que nadie es más importante que él para que pueda, a través del conocimiento, poder explotarlo, entregarlo a las nuevas ciudadanías, en relación a algo muy importante, y es que no solamente es su edad, no solamente es su sabiduría. Creo que sus conocimientos que hoy los ha puesto a consideración del público son los que nos permiten hoy estar aquí atados, generando conciencia de la importancia de unir esfuerzos colectivos, así como lo hacemos con él, con mucho más de los panelistas que hacen parte de esta escuela. ¡Somos la COR16! ¡Agences del cambio! ¡En el marzo de la naturaleza! ¡Bravo a todos!